Uno de los inventos sobre el que hay más polémica sobre su creación es el teléfono. ¿Quién es el padre del teléfono? Hay dos hombres que se adjudican el nacimiento de este invento. Uno es Alexander Graham Bell y otro Antonio Meucci. Empecemos por el más conocido. La familia Bell siempre había tenido mucho interés en los temas relacionados con la locución. Además, la madre de Alexander era sorda, lo que unido a lo anterior, hacía que Bell estuviera muy volcado en el mundo de la acústica. Por eso se dice que descubrió un sistema en el que transformaba el sonido en impulsos eléctricos para llevarlo a cualquier parte y volverlo a convertir en sonido. En 1876 desarrolla el teléfono, financiado por sus suegros. Si esa es la historia del teléfono, ¿por qué se habla de Meucci? Según sus defensores, Meucci trabajaba con enfermos reumáticos y para reducir su dolor les aplicaba pequeñas descargas de electricidad. Así, al hacerlo, descubrió que los impulsos eléctricos podían transmitir sonidos. Construyó entonces un teléfono que conectaba su oficina con el dormitorio en el segundo piso para que su esposa enferma de reumatismo estuviera comunicada con él. Como funcionaba, quiso patentar el invento, pero no tenía dinero para hacerlo. Lo llevó a la Western Union, que no le hizo caso, pero que se quedó con los materiales, que cayeron luego en las manos de Alexander Graham Bell. Fue entonces cuando desarrolló el invento y lo patentó. Muchos años después de aquello, en el año 2002, el Congreso de Estados Unidos aceptaba la contribución de Antonio Meucci en la invención del teléfono, dando la razón así a muchos que defendían la creación del italiano. Gracias. Gracias.